Con el signo de Géminis como parte de su proceso de retrogración, Saturno retomará la Casa 8 de Géminis, donde se encontrarán Júpiter y Plutón retrogrados. En esta misma localización acontecerá el Eclipse de Luna en Capricornio. Esta configuración podría alimentar una especie de paranoia hacia la pareja o la gestión de bienes familiares. Es preciso actuar con prudencia, dejando de lado los celos y la negatividad. Pero vamos con el signo de Géminis en el amor, trabajo, energía. Géminis, amor, trabajo, energía. Para este mes de julio, Géminis, amor, trabajo, energía. Veamos a ver. Vamos a ver en el amor, trabajo, energía para Géminis en este mes de julio. Bien, pues para Géminis, si hablamos en el terreno sentimental, si tienes pareja, este mes se afianzarán más los lazos sentimentales y viviréis momentos, desde luego, de romanticismo. Esos momentos que, desde luego, serán especiales. Si no tenéis pareja, pues será un mes donde podríais conocer a alguien especial, a alguien nuevo. Bien, en el terreno laboral. En el terreno laboral se os podría dar algún tipo de cierta confusión. En el trabajo que os traería, una situación un tanto de tensión. Pero bueno, no os preocupéis, ¿eh? Hablar con vuestros jefes y hablar claro y directo y verás cómo se soluciona, se supera esa situación. Si vamos a la parte energética, pues bien, vuestra salud en general bastante bien durante este mes de julio. Cuidar, eso sí, un poquito vuestros pies. Que parece una tontería, pero desde luego, los pies también son una parte importante de nuestro cuerpo que a veces no le tomamos importancia, pero desde luego la tiene y mucho. Vamos a ver las lunas que se aconsejan a Géminis Géminis para este mes de julio. Veamos a ver qué runa le vamos a ver. Bien, pues nos encontramos con la runa Algid. La runa Algid os aconseja que seáis más objetivos ante las dificultades. También es una runa maravillosa porque es una runa de protección. Así que os vais a sentir este mes pues como más protegidos. Los números de la suerte para vosotros Géminis en este mes de julio, el 7, 11 y 14.